Esa es la mente que se va la noche Me iré a saber que no lo va a olvidar Lo que te doy no te lo da nadie más Vente ya conmigo, quiero contigo Porque esto solo acaba de empezar Un besito de su boca, ella me provoca Sé que también le gusta y eso se le nota Quiere conmigo quedarse sola, yo lo sé Un besito de su boca, ella me provoca Y yo sé que mi casa es porque se vuelva loca Quiere conmigo quedarse sola, yo lo sé ¡Alexei y me amé! ¡Me amé!